El caso de Ryan Weingarten Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otro es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Héctor y el día de hoy te traigo otro caso más. La historia de Ryan Weingarten nos traslada hasta la ciudad de Holland, ubicada en el condado de Ottawa, dentro del estado de Michigan, en los Estados Unidos. Es un sitio muy apacible, agradable para vacacionar y con interesantes lugares turísticos. Ryan nació el 12 de diciembre de 1962 y se crió en el hogar amoroso de una pareja por demás fecunda. De hecho, tuvo siete hermanos, nacidos entre 1955 y 1974. Lynn, Terry, Breck, Shia, David, Cheryl y Gail Marie, de quien se sabe que nació el 24 de abril de 1965. La madre de la familia Weingarten era Dorothea, quien se casó con Wendell, un veterano del ejército que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, y luego trabajó durante 26 años en una mueblería hasta su retiro. Wendell también era miembro de la iglesia central de Wesleyan, a la cual perteneció durante más de 50 años y formó parte de su coro por más de 37 años. Así que no es muy difícil imaginarse cómo era la dinámica de la familia, liderada por un militar retirado que además era una persona muy religiosa. A pesar de realizar una exhaustiva revisión en diferentes fuentes, no fue posible hallar más información sobre la niñez y la adolescencia de los hermanos Weingarten. La familia llevó una vida tranquila y sin mayores sobresaltos. Para todos los que los conocían eran perfectos, así que nadie estaba preparado para el terrible giro que dio al destino. En algún momento de la década de los 80, Gail conoció a Rick Lee Brink. Algunas personas cercanas al joven recordaron que el día que él la conoció, dijo que ella era la indicada, y así fue. En muy poco tiempo construyeron una relación muy sólida y amorosa. Acerca de Rick, solo se sabe que era 7 años mayor que Gail. Nació el 12 de febrero de 1958. Tenía un hermano llamado Bud, y ambos crecieron junto a su madre, I love Rick. A principios del año 86, Gail y Rick se casaron, y de esta manera continuaron adelante con la bonita relación que habían estado construyendo durante los últimos años. Familias, amigos y personas cercanas los recuerdan como una hermosa pareja. Mientras transcurrían los últimos años de la década de los 80, la vida de Ryan era lo opuesto a la de su hermana y su cuñado. El joven lidiaba con algunas dificultades, no tenía empleo estable, y de acuerdo con algunas fuentes, apenas llegaba a cubrir sus gastos con lo poco que ganaba vendiendo pequeñas cantidades de cannabis. Ryan salía con una chica llamada Pamela Ann Maraccini, quien nació el 3 de marzo de 1965. Aunque parecía ser una relación estable y con futuro, él la engañaba con Crystal Villain, un amor del pasado. Entre tanto, Gail y Rick llevaban una vida próspera. Tenían una bonita casa, gracias a su esfuerzo, ya que habían invertido algo de tiempo y dinero para renovarla. Ambos tenían también excelentes empleos, una buena posición social y una relación que iba de maravilla. Un día de noviembre, Ryan tuvo una fuerte discusión con algunos de sus hermanos. Dorothea y Wendell, así como algunos de los hijos menores, habían decidido mudarse al terreno de Gail y Rick. Una parte de los hijos se oponía, mientras que Ryan insistía y presionaba para que se mudaran. La discusión sobre la mudanza generó tensión en la familia, pero afectó de manera especial a Ryan y a Gail. Todas las familias atraviesan este tipo de situaciones. La mayoría de los Winegarden pensaron que esto se resolvería de alguna forma y tampoco se detuvieron mucho a pensar en lo ocurrido. Sin embargo, este incidente sería el disparador del peor cuento de horror. La tragedia golpeó a la familia Winegarden. El sábado 21 de noviembre, Gail y Rick fueron a la boda de unos amigos y al final de la tarde regresaron a su casa. Nadie más los vio. Ninguno de sus familiares o conocidos volvieron a hablar con ellos. El lunes 23, ni Rick ni Gail se presentaron a trabajar. Esto les pareció muy extraño a los padres del chico y, como no sabían nada de la pareja, decidieron ir a la casa del matrimonio para ver qué había sucedido. Sin siquiera imaginarlo, los padres de Rick llegaron a la escena de un crimen sacada de la peor película de terror. Encontraron el cuerpo del joven dentro de su camioneta, en el puesto del conductor, apoyado sobre el volante, con heridas mortales en su cabeza. Su madre casi perdió el conocimiento frente a tal horror. No podía creer lo que estaba viendo. El padre de Rick se armó de valor para calmar a su esposa, la acompañó hasta el auto y regresó a la casa para buscar a su nuera. Encontró a Gail en la habitación principal. Sobre la cama de agua de la pareja estaba el cuerpo sin vida de la chica. Tenía la cabeza tapada con una almohada completamente manchada de rojo. Aún sin poder procesar lo que acababa de ver, se apresuró a salir de la casa, haciendo un esfuerzo por respirar y mantener la calma. De nuevo caminó hasta su auto y le contó a su esposa que había hallado el cadáver. Decidieron entonces llamar a la policía e informar lo sucedido. Gail, de 22 años, y Rick, de 28, eran una pareja adorable. Resultaba difícil pensar que tuvieran enemigos. Nadie podía entender en qué circunstancias se produjo el ataque fatal contra los jóvenes que apenas tenían un poco más de año y medio de casados y soñaban con pasar el resto de sus vidas juntos. Cuando llegaron las autoridades, comenzaron a registrar diferentes hallazgos. El cuerpo de Rick se encontraba dentro de su camioneta Chevrolet Blazer, estacionada en el garaje de la entrada de la casa. El joven recibió dos impactos de bala en su cabeza. Dale, que estaba en la habitación principal de la casa, quedó tendida en su cama. El atacante le disparó tres veces. El caso de la pareja conmocionó a la comunidad de Holland. Durante meses, en diferentes medios de comunicación se reseñaron los detalles de lo sucedido. En una de las entrevistas que le hicieron a Bob, el hermano de Rick, recordó la sorpresa que le generó lo que expresó el padre que ofició el funeral de la pareja. El religioso comenzó la ceremonia calificando lo sucedido como obra del diablo. A pesar de las labores de investigación, la policía no pudo reunir muchas pistas que los guiaran hacia un responsable. Ni siquiera lograron establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque fatal contra la pareja. Ningún lugar de la casa presentó evidencias de que alguien hubiese estado registrando o buscando algo. Tampoco había mayor desorden. No encontraron pruebas de lucha violenta. En la camioneta de Rick, todo estaba en orden. Los cuerpos no mostraban signos de lucha, únicamente los impactos de bala. El caso no pasó de las investigaciones preliminares. Se efectuaron las experticias en la escena del crimen, así como las respectivas necropsias de ley. Sin embargo, los investigadores no pudieron determinar el móvil del hecho. Rápidamente lograron descartar el robo, ya que de la casa no se llevaron nada. Inclusive, tanto Gail como Rick tenían sus relojes, lo mismo que sus anillos. En el dormitorio se encontraron 280 dólares, y había 240 más en un cajón de la cocina. Las autoridades policiales establecieron que los homicidios se produjeron entre la noche del sábado 21 de noviembre y la madrugada del domingo 22. Nadie más vio a la pareja después de la boda a la que asistieron en el Hotel Holiday Inn la tarde del 21. Los oficiales tomaron diferentes declaraciones. Se entrevistaron con los familiares y posibles testigos, pero con el paso del tiempo, y sin hallar mayores evidencias, las posibilidades de aclarar lo sucedido se fueron esfumando. No hubo sospechosos, tampoco detenidos. Fue pasando el tiempo, y el expediente de este caso quedó, como tantos otros, convertido en un caso más congelado en el archivo. A pesar del dolor y la pérdida, sus familiares y amigos de la pareja fueron retomando sus vidas. Un poco más de un año después de todo lo sucedido, Ryan y Pamela se casaron, y con el tiempo se convirtieron en padres. Tuvieron tres hijos, Caleb, Elizabeth, y Benjamin. Se acerca el momento de la verdad. La historia de amor de Wendell y Dorothea se mantuvo intacta por más de 50 años. Alcanzaron a celebrar sus bodas de oro antes de que Wendell falleciera el sábado 9 de julio de 2005. Los servicios funerarios se llevaron a cabo en la iglesia a la que asistió Wendell prácticamente toda su vida, y fue enterrado con honores militares en el Rest Lone Memorial Gardens. Cuando el padre de la familia falleció, habían pasado 18 años del fallecimiento de su hija Gail y su yerno. Se fue de este mundo sin tener una respuesta sobre las circunstancias en las que le arrebataron la vida a la chica. Sorpresivamente, después de 24 años de la dantesca escena de 1987, la policía del condado de Ottawa obtuvo algunas informaciones que obligaron a que se reabriera el caso de Rick y Gail. En 2009, el sheriff del condado de Ottawa conformó un equipo de investigación para casos abiertos, y dos años después, en 2011, los detectives Venus Rapper y David Blakely fueron asignados a la investigación del ataque fatal contra el joven matrimonio. Revisaron muchísimos documentos, luego de quitarles el polvo acumulado por años. Incluso algunos de ellos hasta tuvieron que reconstruirlos pegándolos con cinta adhesiva porque estaban deteriorados. Realizaron más de 200 entrevistas, por lo cual tuvieron que viajar a otros estados para ubicar a testigos que se habían mudado. La premisa principal de los investigadores era que con el tiempo las lealtades se debilitan. También el peso de la culpa hace que las personas sientan la necesidad de confesar lo que saben para aliviar el cargo de conciencia. Durante casi dos años, Venus y David trabajaron arduamente, escudriñando en los hechos y repasando una y otra vez los reportes de los expertos e investigadores que trabajaron en este caso en 1987. Hubo algunos testigos con los que conversaron en más de una oportunidad, y eso no era algo al azar, sino parte de una estrategia. La idea era entender lo mejor posible todo el caso, pero además, tener un diálogo constante y cercano con algunos familiares y allegados a las víctimas podría bajar sus barreras defensivas. Su meta era lograr que aquellas personas que por alguna razón retuvieron y ocultaron alguna información, se sintieran confiadas y tomaran la decisión de contar lo que sabían. Según lo que dijo en entrevistas posteriores, a menudo Venus pensaba en que las mentiras terminan alcanzando a las personas y además las lealtades cambian, así como lo hacen las amistades. Creía firmemente que con algunas preguntas, los testigos podían abrirse y contar lo que callaron en su momento al calor de la conmoción generada por los acontecimientos. Uno de esos primeros recuerdos desempolvados lo obtuvieron de Cheryl, una de las hermanas de Gail. La mujer recordó que Ryan le comentó en una oportunidad que él se preguntaba si habría sido capaz de hacer algo como lo que le sucedió a su hermana y su cuñado. Ese mismo comentario también fue confirmado por una de las tías de los Wine Garden. Definitivamente se trataba de un cuestionamiento muy extraño. A la detective Venus le pareció que no era razonable que alguien planteara una duda semejante. Revisando nuevamente los documentos del caso, encontraron que en los días que siguieron a los hechos, Ryan fue entrevistado, pero en ningún momento se le consideró como sospechoso. Cuando le preguntaron dónde se encontraba a la tarde del sábado, contó que estaba con su novia Pamela en casa de un amigo, lavando ropa y cuidando a sus hijos. Cuando interrogaron a Pamela, confirmó la coartada de su novio. Pero al darle una lectura más profunda al expediente, los detectives encontraron una segunda declaración de Pamela que no coincidía con lo que había relatado antes, por lo cual decidieron citarla para que declarara de nuevo. Los detectives citaron a Pamela al departamento del sheriff del condado de Ottawa, el 18 de enero de 2013. La hicieron pasar a una pequeña sala, la dejaron esperar varios minutos y posteriormente, Venus y David entraron a la sala y le pidieron que narrara todo lo que sabía sobre el caso de Gail y Rick. Tal y como ellos pensaban, Pamela era uno de esos testigos que sabía más de lo que había dicho. Y en esa oportunidad, estaba decidida a quitarse el peso que había soportado en su conciencia por más de 24 años. La esposa de Ryan estaba por convertirse en la testigo clave que permitiría que la verdad finalmente saliera a la luz. Al principio titubeó un poco, después se aclaró la voz, miró a los detectives, bajó la mirada y entonces, finalmente soltó su pesada carga. Pamela contó que su esposo Ryan le había quitado la vida a su cuñado Rick y a su propia hermana Gail. Exhaló un largo suspiro y luego continuó. Ryan fue a casa de Gail y Rick el sábado en la noche. Volvieron a discutir por el tema de la mudanza y en un momento, la situación se volvió bastante tensa y acalorada. Gail y Rick le pidieron a Ryan que se fuera. Él caminó hasta su auto, pero se regresó y les dijo que tenía problemas con su vehículo. Fue entonces cuando Rick se ofreció a llevarlo mientras que Gail se quedaría en casa. Lo que ocurrió después fue verdaderamente terrible. Sin sospechar siquiera que su vida corría peligro y sin que pudiera hacer algo para defenderse, Rick recibió dos certeros disparos de parte de Ryan. Luego entró en la casa, sorprendió a su hermana sobre la cama en la habitación principal y allí mismo le disparó en tres ocasiones. Al día siguiente, el domingo 22 de noviembre de 1987, Ryan llevó a Pamela a la casa de su hermana y su cuñado. La mujer tenía con ella a su bebé de seis meses llamado Nathan, que era hijo de una relación anterior. Al llegar al lugar, con su hijo en brazos, primero vio a Rick dentro de su camioneta y quedó impactada en estado de shock. Tuvo mucho miedo y quiso correr, pero Ryan la sujetó firme y la llevó hasta donde estaba Gail. Le quitó la almohada que tenía en su rostro y obligó a Pamela a mirar. Ella no pudo soportar más, era demasiado. Salió corriendo horrorizada y tenía tanto miedo que a diferencia de lo que habría hecho cualquier persona, Pamela no buscó la ayuda de algún vecino, ni siquiera pensó en ir a la policía. Solamente corrió hasta el auto donde habían llegado, abrió la puerta y se sentó en el puesto delantero del acompañante. Ahí esperó a que Ryan regresara. La mujer le contó a los detectives que Ryan le dijo que sentía envidia de su hermana y su cuñado, que tenía celos por la felicidad y el éxito que ellos tenían. Todo esto era cierto, pero no era toda la verdad. Aún quedaban ocultos terribles secretos del pasado. Pamela les confesó a los detectives que había mantenido ese secreto durante todo ese tiempo porque temía perder su trabajo y su libertad. Además, quería mantener a su familia unida ya que ella amaba a su esposo y no quería estar separada de sus hijos. Pero al mismo tiempo, sentía mucha pena y la culpa la atormentaba. Finalmente, más de dos décadas después, estaba más tranquila y aliviada. Para los detectives Venus y David, esta confesión, junto a las de otros testigos, les daba suficientes elementos para ir tras Ryan. Ese mismo día lo arrestaron como sospechoso principal de los delitos en contra de Rick y Gale. Le participaron al fiscal, quien tendría la tarea de demostrar ante el juez, más allá de toda duda razonable, que Ryan era el autor material de los homicidios de su propia hermana y de su cuñado. El desafío de revelar algo que estuvo por años en las sombras. Después de la detención de Ryan, el caso pasó al tribunal de Holland. Allí se llevaron a cabo las audiencias de causa probable durante el mes de febrero de 2013. Citaron a más de 50 testigos para que rindieran sus declaraciones ante el juez Bradley Knoll. Los fiscales, dirigiéndose al juez y en general a la audiencia, reconocieron el arduo trabajo que realizó la policía, sobre todo los detectives Venus y David, que después de más de dos décadas lograron atar todos los cabos sueltos. Durante dos días pasaron varios testigos por el estrado, pero no pudieron recordar con precisión los días, lugares e incluso algunas de las afirmaciones de Ryan por aquella época. Habían pasado muchos años. Esta circunstancia fue aprovechada por los abogados defensores, entre ellos David Hall, quien puso en entredicho la credibilidad de los testigos. El fiscal adjunto del condado de Ottawa, Lee Fisher, reconoció las dificultades que representaba obtener declaraciones creíbles que se convirtieran en pruebas contundentes, pero confiaba en que todavía faltaban los testimonios de algunas personas clave. Y en ese grupo estaba Crystal Villain. Esta mujer rindió su declaración de forma tranquila y respondió con fluidez a todas las preguntas, aportando información muy valiosa. Contribuyó a esta situación de calma el hecho de que Ryan había sido sacado de la sala luego de protagonizar una serie de arrebatos que no permitían que el proceso transcurriera de forma adecuada. Crystal fue novia de Ryan durante cuatro años. Terminaron su relación sentimental antes de los terribles hechos en los que perdieron la vida Rick y Gail, pero mantuvieron su contacto como amigos y algo más. Durante su testimonio, Crystal reveló la pieza definitiva del rompecabezas, la razón verdadera detrás del horror que desató Ryan. Ante todos los presentes en la sala del tribunal, la mujer relató que pocos días después de los hechos, Ryan le dijo que tenía que contarle algo terrible que lo agobiaba. La llevó a un parque al norte de Holland y entre lágrimas le confesó que en su adolescencia había forzado a Gail a tener con él contactos íntimos totalmente inapropiados entre parientes sanguíneos y que no ocurrió una sola vez, sino varias veces. Le relató que Gail le dijo que no, pero que de todas maneras él lo hizo. Hasta ese momento, ese acceso carnal no consentido y entre hermanos no estaba en el radar de nadie. Crystal recordó durante su relato que Ryan contó que un día estaban en un paseo en barco y Rick lo había visto mientras él miraba a Gail con lujuria. Entre el susto, la vergüenza y hasta la rabia por verse expuesto no supo cómo disimular. Ese tipo de relación entre los hermanos encajaba con el testimonio de Pamela sobre los celos y la envidia como móvil, pero le añadía una capa extra. Se trataba de un terrible secreto que Ryan no podía permitir que saliera a la luz y por eso decidió llevar la situación hasta las últimas consecuencias. Cuando fue el turno de Pamela, volvió a referirse al episodio que vivió cuando Ryan la llevó a la escena del crimen. Por su parte, Cheryl recordó en el estrado que llamó a su hermano buscando un poco de consuelo, pero por el contrario, lo notó más bien frío, distante y esquivo. Le llamó la atención que durante aquella conversación Ryan le dijera que su hermana había disfrutado de una buena vida, como restándole importancia a lo ocurrido. Sin duda, lo que más llamó su atención fue cuando Ryan le dijo que a veces se preguntaba si él podría haber hecho eso. Durante los recesos surgían comentarios acerca de lo débil y poco creíble de algunos testimonios. El abogado David señaló que algunas informaciones parecían rumores. Sin embargo, los fiscales se apoyaron en lo aportado por Crystal, Pamela y Cheryl, visto que sus testimonios coincidían con las acusaciones que ellos hicieron en contra de Ryan, afirmando que él había cometido los delitos por celos y para evitar que saliera a la luz la verdad de su relación carnal prohibida entre parientes. Finalmente, el juez de Holland, Bradley Knoll, determinó que había pruebas suficientes para enviar el caso al Tribunal de Circuito del Condado de Ottawa. Luego de escuchado el veredicto, no hubo más comentarios, excepto del abogado defensor David, quien expresó que continuaría revisando evidencias. Anunció que entrevistaría a las personas que ocuparon la casa antes que el joven matrimonio porque ellos tenían poco tiempo habitándola y él consideraba que había algunos indicios de que lo ocurrido pudo haber sido un error, tal vez algo que estaba destinado para otras personas. Mientras todo esto se desarrollaba, Ryan, quien entonces tenía 50 años, continuaba en la cárcel del Condado de Ottawa sin derecho a fianza. La verdad tenía que vencer. En marzo de 2014, inició el juicio en contra de Ryan. Declararon más de 60 testigos, entre ellos dos hermanas, su tía, Crystal, su exnovia y Pamela, su esposa. Estas declaraciones fueron claves para determinar el móvil y la culpabilidad de Ryan. El juicio se desarrolló durante tres semanas. Un testigo importante, James Mitchum, apodado Jimbo, era un amigo de la infancia de Ryan. Con el paso de los años, llegó a ser su jefe en un servicio de tala de árboles. Aún cuando James lo despidió, siguieron siendo amigos. De hecho, acostumbraban a verse a diario, tomar un café y hablar un rato. Durante una de esas conversaciones, Ryan usó algunas frases como una especie de acertijo y le contó a James sobre lo sucedido a su hermana y su cuñado. Esos comentarios se los hizo el martes 24 de noviembre de 1987 y él recordaba que los cuerpos sin vida de Gail y Rick habían sido encontrados la mañana del día anterior. La declaración de Lynn, otra de las hermanas de Ryan, aportó otro dato esclarecedor sobre los terribles secretos que Ryan quería ocultar. Recordó que recién ocurridos los crueles ataques contra Gail y Rick, su hermano le comentó que quería disculparse con Gail porque sentía que la había deshonrado. Los abogados defensores de Ryan, David Hall y Ken Wildrix insistieron en recalcar que su defendido tenía una coartada para cuando ocurrieron los hechos y que no había un móvil claro. Durante el juicio, los defensores se refirieron a la hipótesis de que el joven matrimonio pudo ser blanco del ataque de una banda de motorizados vinculados con el tráfico de sustancias ilícitas en Detroit. También manejaban otra hipótesis relacionada con irregularidades financieras e incluso una tercera que establecía que fueron confundidos con los antiguos dueños de la casa. El abogado Ken se dirigió al patólogo forense Stephen Cole preguntándole si las heridas recibidas por los esposos Brink pudieron provenir de armas diferentes. El especialista le respondió que había sido una sola arma calibre 22. El forense también detalló que era posible que el cuerpo de Rick hubiese sido movido puesto que el volante de la camioneta presentaba muchos rastros sanguinolentos lo que indicaba que su cabeza estuvo cierto tiempo apoyada allí pero su cuerpo estaba en el puesto del pasajero. Para que los presentes en la sala del tribunal entendieran cómo había sido el ataque y el paso de los proyectiles el experto forense usando unos modelos de cabezas humanas señaló con unas varillas los lugares de las heridas que presentaron. Los fiscales solicitaron que Pamela la esposa de Ryan subiera al estrado en respuesta a las preguntas dijo que Ryan le había confesado haberle quitado la vida a Gail y a su esposo Rick porque estaba celoso de la relación de ambos. Los representantes del ministerio público entre ellos el fiscal adjunto del condado de Ottawa Lee Fischer basaron sus acusaciones en los testimonios de Cheryl Lynn Crystal y principalmente Pamela. Ryan estaba celoso de Rick pero sobre todo quería evitar que Gail le contara a su esposo el oscuro secreto. Según el fiscal la discusión que sostuvo Ryan con su hermana y su cuñado por lo de sus padres desató una ira y aceleró las acciones porque el plan lo venía fraguando y Ryan estaba decidido a ponerlo en práctica. A la semana siguiente le tocó el turno de subir al estrado a Ryan. Pamela no quiso estar en la sala del tribunal y prefirió sentarse afuera mientras su esposo rendía declaraciones. Ryan se mostró muy conflictivo indicando más bien reclamando que los policías y fiscales habían puesto palabras en su boca que él no había dicho. Durante su testimonio refirió haber tenido tres encuentros sexuales con su hermana Gail el primero cuando él tenía 12 años y ella 9 el segundo cuando él tenía 13 o 14 años y el último cuando él tenía 15 y su hermana 12. Ryan le llevaba a Gail casi 3 años. En un momento de su declaración pareció quebrarse pero luego afirmó que él no le habría arrebatado la vida a su hermana por eso. Agregó que todo ocurrió de común acuerdo y también dijo que su hermana no había perdido la virginidad con él. Los fiscales contradijeron a Ryan asegurando que eso no había sido de común acuerdo que él había cometido un abuso y se aprovechó de su hermana. Los miembros del jurado estuvieron deliberando durante unas cuatro horas el 28 de marzo de 2014. Tomaron en cuenta todos los testimonios que aportaron pruebas que incriminaban a Ryan. No tuvieron dudas para declararlo culpable de dos cargos de asesinato en primer grado por haberle quitado la vida a Gail y a Rick. Los familiares se sintieron satisfechos del veredicto. No obstante, Ryan se mostró indignado y varias veces gritó que era inocente. El juez John fijó una nueva audiencia para el lunes 21 de abril de 2014 cuando sería anunciada la condena que debería cumplir en atención a los delitos que se le estaban imputando y por los que el jurado lo halló culpable. Llegado el día de la audiencia, Ryan Weingarten se presentó una vez más con mala actitud. Durante una hora estuvo alegando su inocencia, pero a la vez aprovechó para hablar mal de los fiscales y de los policías que según él habían puesto a Pamela en su contra. También la emprendió contra sus abogados y hasta llamó mentiroso al juez. Dijo que pronto sería reivindicado por el señor. Fue todo un espectáculo, tal vez parte de la puesta en escena. Seguidamente, el juez expresó que estaban ante un delincuente brutal que a sangre fría había ejecutado a sus víctimas sin importarle el vínculo que los unía. Lo calificó como un homicida calculador y manipulador y terminó imponiéndole una pena de dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Tanto los familiares de Rick como los de Gale tuvieron palabras de agradecimiento para todos los que habían contribuido en el esclarecimiento del caso y la condena que debía cumplir en prisión Ryan. Agradecieron de manera muy especial la labor decidida y comprometida de los detectives Venus Rapper y David Blakely. Cheryl, entre sollozos dijo que su hermana fallecida había esperado por justicia durante 27 años y que finalmente tras la sentencia ya no había nada pendiente. Podría ir a su tumba y decirle adiós para que Gale pudiera descansar en paz junto a Rick. Por su parte, la detective Venus dijo que había sido un caso muy emotivo y que ellos hicieron su trabajo para que se impusiera la justicia pues se trataba de dos personas a las que injustamente les habían quitado la vida. En el 2018, Ryan apeló su condena de dos cadenas perpetuas ante la Corte de Apelaciones del Estado de Ottawa, pero fue rechazada y se ratificó la sentencia del Tribunal de Ottawa. Inconforme con el resultado, el hombre dirigió su petición a la Corte Suprema del Estado y también rechazaron su solicitud. Ryan está detenido desde enero de 2013 y muy probablemente morirá en prisión. Su padre, Wendell, partió de este mundo sin conocer toda la terrible verdad sobre el fallecimiento de su hija Gale. Dorotía, su madre, celebró sus 90 años el 2 de junio de 2021 y unos meses después, el 8 de octubre de ese mismo año, falleció. Pero vivió lo necesario y más para ver cómo salía a la luz toda la verdad y cómo se hacía justicia después de más de dos décadas. El caso de Ryan Weingarten es un sombrío recordatorio de cómo la mentira para ocultar terribles secretos puede conducir a acciones devastadoras. En lugar de esconder la verdad, es de valientes confrontarla para evitar el dolor del engaño y la culpa. Ryan eligió un camino de secretos y violencia y terminó pagando el precio por sus acciones. Pasará el resto de su vida tras las rejas. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí otra investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!